Sale a la luz que John Poblos, el novio de la DJ Valentina Tres Palacios, se estaba embolsillando una fortuna. Al parecer, esta es una cifra descomunal. Esto lo ventiló el periódico El Tiempo, que sin hacer referencia directa a la procedencia de los recursos, aseveró que tomó los valores de fuentes públicas. En información abierta, se asegura que Poblos gana cerca de 120 mil dólares anuales, apuntó el medio en una nota en la que hizo el recuento del caso. Pasado a la moneda colombiana, John Poblos recibe cerca de 550 millones de pesos por año, lo que representa en promedio 45,8 millones por mes. Esto da a entender que el extranjero venía ganando incluso más que lo asignado por la ley para un presidente en Colombia, que en la actualidad equivale a 38,9 millones de pesos anuales. Y aunque en Colombia la suma puede sonar bastante exagerada, en Estados Unidos también es grande, ya que el sueldo anual en promedio de un ciudadano de ese país es de 52 mil dólares. Lo cierto es que Poblos contaba con recursos suficientes para moverse a sus anchas y mantener la relación amorosa que tenía a distancia con la DJ, a la que incluso le habría enviado plata regularmente, según testimonio de una de sus amigas.